Conocer a los personajes de cada de los cómics es importante porque reflejan lo que se buscaba en aquella época. Hace un tiempo hicimos un especial en dos canales sobre personajes de la Edad Dorada y hoy traemos una continuación de ese especial con los personajes de la Edad de Plata. Y claro no podía estar solo con ustedes mi amigo su amigo el amigo Detective Manhunter. Hola a todos y a todas, yo soy Detective Manhunter y hoy estoy encantado de poder volver a pasarme por el canal de MyGeekReview para traeros la continuación de nuestra primera colaboración en la que hablamos sobre los personajes de la Edad de Oro. Ahora es el turno de la Edad de Plata, esperemos que os guste. En abril de 1958 fue introducido en la editorial DC Comics un curioso equipo proveniente del siglo XXX. Originalmente conformado por Lighting Boy, Saturn Girl y Cosmic Boy, este grupo se hizo tan popular que sus apariciones comenzaron a ser cada vez más regulares y un total de más de 70 personajes han llegado a pertenecer a él. En 1959, Showcase 22, Avenstur murió al caer en la Tierra. Siendo parte del cuerpo de Linternas Verdes debía encontrar un sucesor para su anillo, alguien valiente y sin miedo para usar el poder de su arma. Y así encontró al piloto Hal Jordan. Y en el día más brillante o en la noche más oscura, ningún mal escapará a su vista, pues se convierte en el protector del sector espacial 2814 y en el más grande Green Lantern. En 1960, Gardner Fox dio vida al primer grupo de superhéroes de la Edad de Plata, La Liga de la Justicia, formado por los héroes más populares del momento dentro de DC. Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, Linterna Verde, el detective marciano y Aquaman. Su primera misión fue derrotar al conquistador de mundos, Starro, aunque poco después se reveló que el equipo se formó para detener una invasión de unas criaturas que convertían a la gente en árboles. Antes de ser Nathaniel, ser DC o inspirar la creación del Dr. Manhattan, en 1960, Charlton Comics presentó a Alan Adams en Space Adventures 33. Él trabajó como técnico en un cohete experimental y accidentalmente quedó atrapado en ese cohete y salió volando. El cohete explotó cuando estaba saliendo del planeta y en vez de morir, Adams adquirió poderes relacionados a la radiación nuclear. Hawkman es uno de los muchos héroes que fueron reiniciados durante la Edad de Plata. Ahora conocido como Qatar Hall, al igual que su versión de la Edad de Oro, tenía la capacidad de volar y fuerza sobrehumana. ¡Tiempo para una familia! Reed, su esposa, su cuñado y su mejor amigo, tenían que ganarle la carrera espacial a los comunistas. Así van en un vuelo no autorizado, son bañados por rayos cósmicos y al caer a la Tierra, Reed Richards es elástico. ¡Su puede desaparecer! Johnny es de Human Torch y The Thing solo ama pelear. ¡Just call the four! ¡Fantastic four! De 1961. En agosto de 1962, debutó en los cómics de Marvel, Thor. El Dr. Don Blake encuentra un bastón que al ser golpeado contra el suelo se transforma en el Mjolnir, el cual le otorga fuerza, velocidad y durabilidad sobrehumanas, además de la capacidad de volar y manipular el clima. Unas partículas subatómicas fueron descubiertas en Tales of Aftonish 27 en 1962 por el Dr. Henry Pym, que las llamó Partículas Pym, y crea a partir de esto dos fórmulas, una que reduce su tamaño y otra que revierte el efecto, y una vez queda atrapado en un hormiguero y allí se hace su invento, un casco que le permite comunicarse con estos insectos, y después de adaptar un traje para el trabajo, se convierte en Ant-Man. Tras la creación de la Liga de la Justicia, Marvel contratacó con la creación de su propio grupo de héroes. Es por eso que en 1963, Iron Man, Hulk, Thor, Ant-Man y la Vispa se juntaron para derrotar a Loki, que buscaba vengarse de su hermano, y poco después se unió a ellos el Capitán América. Ya no hay que ahondar en esta historia de Tales of Suspense 39 de 1963. Anthony Stark durante un secuestro es herido gravemente en el pecho, y junto a otro científico cautivo les piden crear un arma, pero en cambio construyen una placa que le salva la vida a Tony, y en vez de arma construyen una armadura para escapar. Aunque su compañero se sacrifica, Stark va mejorando la armadura y se da a conocer al mundo como Iron Man. La Doom Patrol también fue creada en la Edad de Plata, conformada por el jefe, Elastic Girl, Negative Man y Road Man, a diferencia de otras agrupaciones de héroes, esta no era aceptada por la sociedad, y sus miembros sufrían de traumas y problemas personales. Vamos, Justice League of America 64 de 1968. La historia habla de un tornado consciente y maligno del planeta Ran, que fue derrotado por la Justice League, luego se regenera, llega a la Tierra y toma el cuerpo de un androide creado por el Dr. Theo Morrow, con el que pensaba destruir la sociedad de la justicia. Pero siendo bueno, ayuda a los héroes y se convierte en Red Tornado, Tornado Rojo, e incluso tomó la identidad de John Smith. La ahora archiconocida Scarlet Witch fue presentada en The X-Men número 4, originalmente como una villana, miembro de la hermandad de mutantes de Magneto. Y en el famoso X-Men 4 de 1964, conocemos a los gemelos Maximoff, igual que su hermana, el Super Veloz Pietro, pertenece a la hermandad de mutantes malvados de Magneto. Ya que en su infancia pasó muy mal en Europa, Magneto los ayudó y tenía una deuda de honor con él, que por un tiempo se decía que era su padre. Con el tiempo, los gemelos pagaron su deuda y se pasaron al lado del bien. Pietro Máximo fue el vengador conocido como Quicksilver. Rex Mason era un aventurero que se dedicaba a encontrar antiguos artefactos, hasta que un día quedó expuesto a la radiación de un meteorito, lo cual lo transformó en metamorfo. Poseía la capacidad de cambiar de forma y convertirse en cualquier elemento. Y así como Fox Comics vendió al primer Blue B-Roll a Charlton Comics, Charlton hizo lo mismo con DC. Esta segunda versión del héroes, llamada Ted Kort, era un ex estudiante del Blue B-Roll original, acróbata, inventor, inteligencia superdotada. Y con inimaginable tecnología, esta versión del escarabajo azul apareció en 1966, en el número 83 de Captain Atom. Y por si las dudas, él y su antecesor inspiraron a Night Owl. Satana Satara es una de las hechiceras más conocidas de DC. Su debut se produjo en 1964. Posee un ingente conocimiento de la magia, lo cual la dota de habilidades curativas, proyección astral, la capacidad de distorsionar la realidad, controlar y mover objetos, teletransportarse, volar, entre otras habilidades. Boston Bryant es un acróbata de circo que fue asesinado. Por cosas de la vida o de la muerte, una diosa hindú le da a su espíritu el poder de poseer a cualquier ser vivo para que encuentre a su asesino, pero mientras está ayudando a los demás. Aunque resuelve lo de su crimen, él seguirá interviniendo en la vida de otros, buscando justicia como Death Man. Apareció en 1967 en Strange Adventures 205. En 1967 debutó en los cómics de Marvel el Capitán Mar-Vell, un Kree enviado a la Tierra para observar el planeta. A pesar de entrar en conflicto con los militares nada más poner un pie en el mundo terrestre, finalmente defendió al planeta del ataque de sus propios compañeros, una vez que descubrió sus malignas intenciones. Posee fuerza sobrehumana, puede volar y además dispara rayos de energía. Avengers número 57 en 1968 nos presenta al Sinterzoide, creado por el villano Ultron en contra de los Avengers. Pero además de ser un androide super poderoso, simulaba al ser humano y sobre todo poseía conciencia. Dicha conciencia lo llevó a dejar de lado su misión y unirse a los Avengers, siendo uno de los miembros más constantes del equipo, incluso conociendo el amor allí y otras emociones humanas. Gracias detective por haber tenido la iniciativa de seguir con este especial. Ha sido un auténtico placer volver a pasarme por el canal de MyGeekReview y realizar esta colaboración con él. Nos espera la edad de bronce. Para ver la parte restante de este especial no olvides pasar por el canal del detective. Por acá les dejo una lista de reproducción con los videos de estas colaboraciones y asegúrense de estar suscritos que yo los espero en la siguiente GeekReview.